Música Encontrar en el destino un instante en el camino donde todo es La caricia de tu voz Explorar en tu mirada Hola amigos el día de hoy tenemos la Barbie del día de muertos Miren Ven su vestido está precioso Mi mundo cambió Te quiero porque si dame tu amor Hipnotizas mi alma arráncame el corazón No hay porque fingir complementa mi voz En ese clip se llamas que cubre mi razón Tan solo porque si lo grita mi canción La vida que canta y conspira en el amor Bye No hay porque 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 no